el número 74, etc. Bueno, pues el que quiera buscarlo lo tiene en la página anticonfio.org. Pero bueno, vamos a la pregunta de la religiosa. Dice, ¿en qué, digamos, en qué pasajes bíblicos podemos sustentar la existencia, la rebelión de los ángeles, los ángeles caídos, etc., etc.? Bueno, vamos a ver. Claro que existen alguna serie de textos al respecto. Quizás el texto más importante es el del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Capítulo 12, en el que habla, versículo 7 y siguiente, hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió él y sus ángeles. Y no prevaleció, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado y sus ángeles fueron precipitados con él. Bueno, por tanto, es un texto que nos habla de esa batalla celestial entre Miguel y sus ángeles frente a Satanás y sus ángeles. Habla de esos ángeles caídos. Esto también se refiere en algunos otros textos. Por ejemplo, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos, los precipitó en los abismos, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Bueno, hay una referencia a esa precipitación del cielo, de los ángeles. Entonces, existe también algunos otros textos. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Bueno, pues habla aquí Jesús en esa diatriba, habla de cómo el diablo era homicida desde el principio. Es decir, se reveló a Dios desde el principio. Y aparece también en el momento del pecado original, Génesis 3, versículos del 1 al 5, en esa imagen de la serpiente que tienta Dan y Eva, esa imagen de la serpiente tentadora, esa imagen de Satanás, del ángel caído que tienta al hombre. O sea, que existen, como podéis ver, una serie de textos bíblicos en los cuales se apoya nuestra fe, aunque, como siempre he dicho, nuestra fe está basada en la fuente de nuestra fe, la fuente de la revelación es la Sagrada Escritura leída en el contexto de la tradición de la Iglesia. Porque la Escritura hay que saber interpretarla en el contexto de la tradición de la Iglesia.